Mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón, abue, me obsesión, abue, 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 dale campeón, abue, mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón, abue, me obsesión, abue, 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 dale campeón. A ver mi corazón, ale, 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 ale información A ver mi acerción, ale, 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 ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!